La Coral San Juan ofreció su tradicional concierto... ...para celebrar su onomástica... ...la noche del viernes en la iglesia de San Juan... ...con el que cerró también su curso musical... ...el recital incluyó temas ya conocidos... ...aunque también hubo novedades en el repertorio... ...que estuvo dedicado a la zarzuela. "...ya es el último concierto que tenemos... ...y espero que, bueno, no sé cómo va a salir... ...hay muchos nervios la verdad... ...estamos un poquito estresados... ...porque es que es un concierto bastante... ...complicado... ...y de estas características la verdad no hemos hecho ninguno... ...como ya sabéis es un concierto totalmente monográfico de zarzuela... ...del panorama nacional... ...y bueno, a la vez de que estemos nerviosos... ...estamos también muy contentos". La Coral San Juan estuvo acompañada en esta ocasión... ...por un tenor y una soprano... ...que hicieron interpretaciones individuales y conjuntas... ...cerrando con este concierto... ...un curso muy fructífero para el conjunto polifónico. "...el concierto es una selección de 14 obras... ...pero cuatro... ...son dos romanzas que van a cantar... ...los solistas por separado... ...con acompañamiento de piano... ...y dos duos... ...y luego diez obras que vamos a cantar ya conjuntamente... ...salvo en dos ocasiones que... ...vamos a cantar a capela... ...la Coral... ...las demás son todas con acompañamiento... ...de tenor y de soprano". Este concierto de San Juan fue muy especial para la Coral... ...también por su formato más dinámico... ...en el que llevan trabajando desde el mes de marzo... ...con una puesta en escena temática muy cuidada. "...la zarzuela es un teatro cantado ¿no?... ...entonces sí que va a ser un poquito de... ...de teatrillo ¿no?... ...va a haber una salida, una entrada... ...eh... ...vamos a tener un coro de doctores... ...que van a satirizar... ...a un rey que rabió... ...vamos a tener un coro de niñeras... ...que salían con los niños de las señoras... ...que le dieran el aire... ...y bueno y al final pues como tan castizo es... ...tenemos el choti, que no se puede dejar de cantar". ...alba tu rey, mi vida... ...volta tu vida... ...volta tu lado... ...volta tu lado... ...lleno de fe...